Si queréis más para allá, ¿hay sitio? ¿O hay tiempo de alcanzar para el próximo día o con la primera parte, que todo es en Bósil, o al revés con Bósil, lo que te va a mover? Se puede enchuca. ¿Se puede enchuca? ¿Cuál es el 30? ¿Cuál es el 30? ¿Cuál es el 30 o el 30? ¿Cuál es el 30? ¿Cuál es el 30? No, Javier, Javier. ¿Cuál es el 30? 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 Ya, ya, yo iba a ayudar un rato. ¿15 por 2? ¿30, no son 60? ¿Qué no? ¿No? ¿4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 19. Si, si en el primer efecto hacéis todo el segundo efecto hacéis todo el segundo efecto lo salto. ¡No! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!